Si pintas muñecos, juegas a wargames, haces escenografía, este es el stream que debes ver Con el amigo Sinapsis y la peña del canal, le darás carreta al hobby y unas buenas risas te echarás Participa en sorteos, suma tarretos, ambos son cada mes, pasa por Discord esas movidas que quieras hacer Siéntete orgulloso de pertenecer a la comunidad con el mejor rollo de toda la internet Y esto es Sinapsis Wargames, sagrada mermelada, te has fumado bregatitos, toda en la camada Y esto es Sinapsis Wargames, a pistar con alegría, nos cagamos en la mini Y ya estaría Nos cagamos por el culo Y ya estaría Sinapsis Wargames Bienvenidos y bienvenidas al mejor stream del territorio europeo y nacional Soló